Así que bueno, un poco anticipándome al proyecto que va a ingresar en el día de hoy en el orden del día. Es un proyecto bastante extenso, no tiene nada de novedoso que no tenga alguna otra ordenanza que tenga nuestra provincia o provincias vecinas. Y lo que brinda es la posibilidad, y esto creo que es un poco lo novedoso, que tanto pueda hacer el gobierno municipal como puede hacer algún privado que mediante un permiso que obtenga de la municipalidad pueda lograr la instalación de un horno crematorio en nuestra ciudad. Como vos sabrás, los cambios culturales que se han ido dando en los últimos años hace que mucha gente hoy disponga, antes de su fallecimiento, qué hacer con sus restos mortales. Y entonces eso es una alternativa que muchas empresas hoy la están brindando, ya en los servicios, de dar la posibilidad de, preguntándole a los familiares o por alguna disposición que haya dejado el fallecido, de cremar su cuerpo y hacer entrega a él mismo en una urna funeraria que compra el familiar, donde se depositan las cenizas. Nosotros vemos hoy que en el cementerio local, como pasa en casi todas las localidades, prácticamente se está haciendo una galería por año y llega un momento donde ya se hace casi imposible seguir sosteniendo la estructura porque hay que siempre ir agrandando los lugares y entonces creo que hay que darle en algún momento, si no ahora futuro, la posibilidad tanto sea al gobierno municipal local o alguna empresa que presta el servicio funerario de que pueda instalar un horno funerario en la zona del hospital para prestar ese servicio. ¿Sería en la zona del hospital? ¿Ustedes definieron el área? A ver, el tema es así. Nosotros tenemos un problema en la zona del hospital, en la zona del hospital del cementerio, que no hay gas natural y no es una cuestión menor por una cuestión de costo. El tema que generalmente, por una cuestión de respeto y de organización, donde se dispone la instalación de estos hornos es en zonas aledañas al cementerio municipal o en el propio cementerio o en zonas aledañas, porque tiene toda una serie de condiciones y de requisitos estos hornos crematorios, que no solamente la instalación de un horno, sino una sala de depósito de cuerpos previos a hacer la cremación, una serie de hechos y circunstancias que aconsejan a que el espacio sea o dentro del cementerio o una zona aledaña propia a incorporar al cementerio. Por eso el proyecto menciona que el horno puede funcionar a gas natural, a gas licuado o inclusive a electricidad. Por supuesto que hoy el gas natural sería el menor costo que habría, pero el gas licuado también permite el funcionamiento adecuado de un horno en una zona que a criterio del resto de las ordenanzas de la otra zona, el mejor lugar sería en la zona aledaña al cementerio municipal. Hoy no hay un crematorio en la ciudad porque no hay legislación que le permita ingresar o porque se han hecho, no sé, algunos inversores evaluación de costos y no da San Carlos para tener un horno crematorio. No, hoy no hay porque no hay legislación, hay un vacío legal en ese sentido, no hay ni una prohibición ni una autorización y si una empresa privada que presta el servicio fúnebre que podría pedir el permiso, no habría una legislación que lo regule. Lo que estamos estableciendo es una ordenanza donde pone toda una serie de condiciones a los efectos que ese permisionario pueda hacer la explotación porque tenemos que pensar que si una empresa instala o pide la instalación de un horno crematorio en la ciudad de San Carlos Centro podría ser para cremar no solamente cuerpos de la ciudad nuestra de San Carlos sino además de la zona aledaña que hoy hay una empresa que en el departamento de Las Colonias que es de Santa Clara de Saguirre, esa empresa que es muy grande, que hace la prestación y hace las cremaciones en Tacural. Lleva los cuerpos a Tacural y después trae la ceniza a los familiares del lugar donde corresponda. Bueno, a lo mejor pasan años y ninguna empresa lo hace, pero puede pasar que haya alguna empresa que desee, entonces no solamente se necesitan requisitos para la cremación de cuerpos de nuestra ciudad, de fallecidos de nuestra ciudad, residentes de San Carlos sino de zonas aledañas donde se le exige algún otro requisito como son certificados especiales médicos, una serie de circunstancias. También se establece condiciones básicas, tiene que pasar para quemar un cuerpo más de 24 horas de fallecida la persona, en caso de muerte violenta, sea por accidente, sea por suicidio, alguna de esas características, tiene que haber una orden de un juez. Bueno, digamos, no estamos inventando nada, estamos trayendo legislación que ya existe donde funciona a lo efecto de cubrir esa circunstancia. Pero bueno, creo que a futuro puede ser un tema para estudiar. Bien, ¿será tratado sobre tablas hoy o no? No, 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 como un proyecto de ordenanza la idea que entra, que vaya a comisión y si en algún momento hay criterio para darle un empuje, una sanción, con buenos ojos, inclusive puede sufrir modificaciones del proyecto, pero la idea es por lo menos dejar la iniciativa planteada porque nos parece que cada vez esto se da más. Hubo también un cambio religioso en ese sentido, pensemos que la religión, fundamentalmente la religión católica, hace muchos años casi no digo que no permitía, pero no tenía establecido esas circunstancias. Hoy hay mucho más tolerancia en ese aspecto. Y bueno, entonces creo que en algún momento la ciudad crece, como crece la zona y puede ser una cuestión para analizar. Muy bien. ¡Gracias!